Aquí de nuevo en el centro, conocer un poco la Casa de la Libertad, donde nos cuentan, donde nos han dicho que se encuentra la primera bandera argentina y muchas otras cosas más, muy interesantes en este lugar, entre otras cosas, se elaboró el Acta de Independencia de Bolivia. Y vamos a ver si nos cuentan un poco cómo es toda la historia. Bueno, en esta sala, esta sala es histórica porque toda esta Casa de la Libertad era originariamente los jesuitas eran los dueños y esto es histórico porque acá se fundó la Universidad de Charcas, se llamaba San Francisco de Javier y también conocida como Universidad de Charcas. Esto era originariamente una capilla y después pasó a ser el aula magna de esa universidad, de la cual egresaron, por ejemplo, Mariano Moreno, Montiagudo, Juan José Paso y también egresaron 14 de los 28 firmantes del Acta de la Independencia Argentina. Mariscal Supre, Simón Bolívar y José Baliviano, también un prócer de la Independencia. El de Bolívar es un autorretrato que se hizo hacer él mismo y ahora se guarda acá. Guarda el Acta de Independencia de Bolivia, una copia, porque el original se exhibió únicamente cada 6 de agosto, fecha del aniversario de la Independencia de Bolivia, el 6 de agosto de 1925. Aquí, en este lugar, en esta aula magna, se empezaron a gestar las ideas revolucionarias. El continente americano, el 25 de mayo de 1809, de lo que se está por cumplir el Bicentenario. Y de ahí fue el germen de las ideas revolucionarias que se terminaron de cristalizar en varios países, incluyendo Argentina. Y, paradójicamente, Bolivia fue el último país de la región que se independizó, pese a que aquí se hizo el primer grito o el primer esbozo de intento revolucionario en todo nuestro continente. Cuando Bolivia, en 1825, se quiso independizar, acá se decidió, si se incorporaban a Perú, si se incorporaban a Argentina, y finalmente decidieron ser una nación independiente, y acá se declaró la independencia de este país, de lo que hoy es Bolivia. Ahora, acá leemos, la representación soberana de las provincias del Alto Perú, profundamente penetrada del grandor e inmenso peso de su responsabilidad. Todas las firmas. Está hablando de Juana Azurduy. Bueno, la guía nos ha contado toda la historia de Juana Azurduy y de su marido, Manuel Asencio Padilla, que fueron guerrilleros en el Alto Perú. Primero, fue muerto su marido, ella siguió luchando, tuvo a su hija en el frente de batalla, esa es una historia que por suerte conocemos. Terminó luchando, terminó luchando a las órdenes de Buámez, y aquí yacen ambos juntos, Juana Azurduy. Estos son sus restos, sus huesos. Esta es muy linda, la visita. Ha sido la de Mercedes Sosa. Ha venido, ha cantado aquí la cantante Juana. Sí, oye, qué lindo. Y aquí ha llorado, ha hablado. Esa es una de las visitas más lindas, porque siempre, siempre, gente con... Esta es la primera bandera, la primera bandera argentina. Esta es la bandera que del grano hizo por primera vez en Rosario, el 27 de febrero de 1812. E hizo jurar a su ejército el 13 de febrero de 1813, en el río Juramento. Esta bandera estaba... era la bandera bajo la que peleaba el ejército del norte, y luego de ser derrotada, en el Capuji de Ayuma, fue con el ejército diezmado, se escondió en el pueblo de Macha, y la conservó un cura, pero nunca dijo dónde estaba, hasta que falleció. Y finalmente fue encontrada 70 años después, en ese pueblo de Macha, detrás de un cuadro, en una capilla. Ese cuadro la se conserva en la Casa de la Moneda Potosí, y la bandera está aquí. Los motivos por los cuales el Estado argentino la pidió y el Estado boliviano no la dio, fueron dos. Uno, de carácter técnico, de que la bandera no se puede tocar, porque si se toca se rompe. Y otro, de carácter histórico, porque para ellos también es la primera bandera patria, ya que tanto los Juan Azurduy, como todos los guerrilleros, pelearon bajo esta bandera. Ese es un argumento más que entendible. Aunque sí se devolvió otra, porque eran dos banderas originarias, aunque no me supo responder la guía dónde estaba la otra, cree que en Jujuy, así que lo vamos a averiguar. Lo vamos a averiguar. La bandera no es como la actual, ya que es blanca, celeste y blanca, ya que, bueno, después de que el verano la hizo por primera vez en Rosario, desde Buenos Aires no aprobaron la creación de esa bandera, que representa los colores de los borbones, ya que Fernando VII estaba en la corona en el momento en que se iniciaba el movimiento revolucionario. Y bueno, desde Buenos Aires no aprobaron la creación, y sí aprobaron la creación de la bandera como la tenemos actualmente, celeste, blanca, celeste. Lo cual es un detalle más que habla de de la soledad en la que combatían la mayoría de los límites. El 6 de agosto de 1825 se declaró la independencia del Alto Perú y se había propuesto que el nuevo país se llame Bolívar, en honor, por supuesto, a Bolívar, lo cual había sido aceptado, pero días después se decidió que no sea Bolívar, sino que sea Bolivia el nombre, y ahí quedó oficialmente el nombre de Bolivia para este país. Y respecto de Sucre, Sucre se había decidido que la capital de Bolivia se llamase Sucre, en honor al mariscal Sucre, pero no se había decidido dónde iba a ser. Mientras se decidiera eso, la capital iba a ser esta ciudad, es decir, Charcas, La Platas, Chukisaca, como era conocida hasta ese momento. Como pasó el tiempo y no se decidía dónde iba a ser la capital, se decía que podía ser Cochabamba, por ser el centro de Bolivia, o se iba a construir una nueva ciudad, y al pasar el tiempo de no haberse hecho eso, en 1839 se decidió que la capital sea la ciudad de Charcas, es decir, esta ciudad, a partir de ese momento, empezó a llamarse Sucre, es decir, desde 1839. También nos contaban que este era el púlpito visto ahora desde arriba, desde el cual se editaban clases magistrales en este lugar que era el aula magna de la Universidad de Charcas. Bueno, en este sector tenemos las tres banderas que tuvo históricamente Bolivia, esta fue la primera, verde, roja-verde, con cinco estrellas, una, dos, tres, cuatro, cinco, que representan las cinco primeras provincias que tuvo Bolivia, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chukisaca y Potosí. Esta fue la segunda bandera que tuvo, y después está la bandera que está allá atrás, que todos conocemos, roja, amarilla y verde, colores que representan el rojo, la sangre de los que lucharon en la guerra de la independencia, el amarillo, la riqueza mineral, minera de Bolivia, y el verde, la riqueza vegetal de Bolivia. También tiene el escudo en el centro, que ahí lo tenemos, que es un escudo que tiene diez estrellas que representan los diez departamentos de Bolivia. Si bien actualmente tiene nueve, el décimo es el departamento del litoral que fue arrebatado en la guerra con Chile en 1870, más o menos aproximadamente en esa fecha, pero en el corazón de los bolivianos evidentemente sigue estando y sigue siendo muy importante para ellos porque conservan la décima estrella en su escudo, anhelando quizá en algún momento volver a tener la posibilidad de tener salida al mar. Otra cosa que nos han contado es que no todas las banderas de Bolivia llevan el escudo, únicamente llevan el escudo aquellas que están en sitios de suma importancia, ya que la ley prohíbe que todas las banderas lleven, por ejemplo, las banderas en el estadio Hernando Siles cuando juega Bolivia no llevan escudo o en edificios municipales tampoco. Gracias.